Breves del acontecer, cuando la noticia surja estaremos transmitiendo en vivo. No te despegues de nuestras redes sociales, en Calvillo Publicidad. Lo más reciente del coronavirus, consejos médicos, entrevistas, información comercial y mucho más. Todos los días, en cualquier momento, un solo clic. Por Calvillo Publicidad. Bien, pues desde el Templo del Señor del Salitre, quiero enfatizar lo que comentaba el Señor Cura el día de hoy, en la misa de este domingo 3 de mayo. Viene ya, está próximo el trecenario dedicado a nuestro Señor del Salitre y pide a todos los fieles, aunque puntualiza, será un trecenario atípico. No tendremos la oportunidad de ver al Señor del Salitre por las calles y acompañarnos en multitudes, como es una tradición, pero pide que se festeje desde los hogares. Los colores típicos de esta época del trecenario es el rojo y el blanco. Y hace la petición que los hogares pongan un moño a un distintivo en reconocimiento, en festejo del Señor del Salitre. Así que, les dejaré las palabras, la invitación del propio Señor Cura, y esta es la invitación abierta a todos los fieles calvillenses. Insisto, será una fiesta del Señor del Salitre atípica. Antes de darles la bendición y exponer el Santísimo Sacramento para la adoración, les recuerdo que estamos muy próximos ya al trecenario, al Señor del Salitre. Lo celebraremos de una forma atípica, pero celebraremos ese trecenario al Señor del Salitre. Estaremos reflexionando una temática cada día del trecenario. Y también, puesto que la temática marca mucho el acento en la palabra solidaridad, cada uno de los días del trecenario estaremos pidiendo una ofrenda. Esa ofrenda la vamos a hacer llegar al Asilo de Ancianos San José. Están en una estrecha comunión a Asilo de Ancianos y Caritas Parroquial, para que no dejemos de apoyar con esa ofrenda a las familias más pobres, más golpeadas, vamos a decirlo así, por la situación que estamos viviendo. Cada día del trecenario, una ofrenda, ya lo estaremos indicando. Qué bueno sería que aunque estamos muchos encerrados, y aunque no podemos participar en la Santa Misa de viva presencia, de alguna manera manifestáramos que estamos en el trecenario al Señor del Salitre. Sí me gustaría que manifestáramos eso con algún signo en nuestra casa. Ya ven que los colores que usamos para la decoración exterior son el rojo y el blanco. Pues algún signo en la puerta de nuestra casa. Un moño, un listón, o algo que pongamos en la puerta de nuestra casa, que se nos indique que estamos en el trecenario al Señor del Salitre. Esas son las recomendaciones y el aviso que les doy. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor. Desde el acontecer, cuando la noticia surja, estaremos transmitiendo en vivo. No te despegues de nuestras redes sociales, en Calvillo Publicidad. Lo más reciente del coronavirus, consejos médicos, entrevistas, información comercial, y mucho más, todos los días, en cualquier momento, un solo clic. Por Calvillo Publicidad.